Hola, os voy a enseñar lo último que he comprado, que son unos anillos de extensión para montura canon en ebay. Me han costado 53 euros, si a alguno le interesa, pues le pondré el enlace en la noticia. Son completamente de plástico, pero es un plástico bastante rígido. Y permite montar tanto objetivos EFS, que son específicos para cámaras con factor de recorte como la 7D o 550D, o full frame como los que suelen ponerse la 5D Mark II. Son tres anillos de extensión, y que permite la comunicación entre la cámara y el objetivo, gracias a estos contratos que hay aquí. Os permite varias formas de realizar fotografía macro. E incluso para alguna cosa en concreto en vídeo, yo creo que también se podría usar. Lo que suele cambiar normalmente en otros anillos de extensión es esta unión, que suele ser mejores metálica, e incluso los cuerpos plásticos mejor. Pero bueno, yo os digo que estos anillos de extensión los he probado. Incluso con el objetivo de kit, el 18-135, y aguantan bien, y no tengo hasta ahora problemas con ellos. El anillo que está puesto ahora es el de 13.000 metros, y como podréis ver pues se pueden hacer cosas bastante interesantes con ellos. Algunos en vídeo, son cosas concretas, pero bueno, quizás, aparte para fotografía macro, pues puede servir para otro tipo de imágenes en vídeo. Aquí os enseña otro ejemplo, con el anillo extensión de 31.000 metros, de lo que se puede hacer con él, o lo que se ve. Y ya os enseñaré en la noticia, más fotos que he hecho con ellos. Incluso haré un pequeño análisis en futuras noticias. Este es el anillo intermedio, el 21 milímetros. Y para acabar os enseñaré también, más o menos, el enfoque que tiene. Está puesto a f1.4, a la máxima de altura del 50 milímetros. Bueno, y esto es todo, espero que os haya gustado y veros en mi blog. ¡Gracias! ¡Gracias!